bienvenidos a esta gran fiesta mexicana y pues estamos hablando de el famoso noviembre 2 y a quien se celebra pues a los muertos esta vez te traigo un compendio de una leyenda por estado obviamente la estaremos compartiendo relatando y pues bueno no olvides suscribirte a mi canal activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo vamos a empezar con la leyenda de zacatecas que se llama el niño enterrado esta leyenda se desarrolla en villa de cos cuando una mujer que poseía propiedades y una fortuna muere repentinamente dejando huérfano a su pequeño hijo el cual quedó al cuidado de su tío fernando así como también toda la riqueza de la madre fallecida lo cual pasaría a manos del niño una vez que éste tuvieran la mayoría de edad pero la avaricia se apoderó de fernando y no iba a dejar que su sobrinito se quedara con todo para que si él no sabía lo rico que era así que en un arrebato lo asesinó cavó un pozo muy profundo en la casa principal de la hacienda de sierra hermosa y ahí echó el cuerpecito inerte del pequeño quedándose con todo el dinero y las propiedades el tiempo pasó y en lugar se escucha el llanto de un niño que llegaba a estremecer hasta los huesos alguna vez intentó dar cristiana sepultura cuando encontraron los restos del infante pero pareciera que las cosas se empeoraron pues se desencadenó más actividad paranormal de lo normal se dejaron las cosas como estaban y la actividad cesó sólo de vez en cuando se escucha el llanto del pequeño y a veces el de una mujer que se cree es su madre quien llora la desgracia de su hijo chihuahua la pascualita en la esquina de las calles melchorro campo y guadalupe victoria en el centro de la capital del estado de chihuahua se levanta una famosa tienda de vestidos para novias la popular pudiera ser una tienda más de entre las muchas que hay en la ciudad pero ésta se caracteriza por una leyenda que sucedió a finales de la década de los 20 y principio de los 30 y es que en aquel entonces la hija de la dueña de la tienda doña pascuala esparza iba a contraer nupcias pero desgraciadamente el día de su boda una viuda negra le picó y la mató doña pascuala desconsolada quiso preservar a su hija y cuentan que la mandó embalsamar de tal modo que pareciera un maniquí el más especial de toda la tienda pues siempre portaba los vestidos más bellos que llevó al local a la que bautizaron como la pascualita pero en un contexto más oscuro se dice por las noches cuando la gente pasa por fuera del aparador donde se exhibe el supuesto maniquí han visto cómo mueve las manos o cómo sigue con la mirada o inclusive que no se encuentra en su lugar los actuales dueños no afirman ni niegan nada con respecto a la pascualita lo que aumenta aún más el misterio michoacán el ahorcado de zamora esta breve leyenda nos ubica en la pequeña ciudad de zamora de hidalgo en donde un joven llamado juan el cual era gran ácido de fútbol por lo que siempre quedaban en jugar con sus amigos cascaritas por las noches que era cuando todos habían terminado sus actividades había ocasiones en que los ojos terminaban hasta muy entrada la madrugada y fue en una de esas ocasiones en que juan volvía a su hogar que pasó por una casa abandonada y lúgubre fachada y en donde la gente decía que otro joven se había ahorcado a causa de un amor mal correspondido y que ahora vagaba por el enorme caserío un tanto escéptico juan dijo que aquello no podía ser así que fue y se asomó por una de las ventanas lo que vio continuación le paralizó el corazón del terror del otro lado de la ventana vio a una joven pálidas y piernas sosteniendo una vela y con las cuenclas de sus ojos vacías juan corrió a su casa y le contó lo que vio a su abuela ella le sugirió volver a la casa abandonada y tirar un vaso de agua para así curarse de espanto en la ciudad de pueblo de zaragoza en el barrio de axoaca destaca una fuente que está techada y que cuenta con la figura de dos niños muy coloridos bueno pues esta fuente es un recuerdo de una leyenda que aquí se forjó cuando el barrio era zona de gente adinerada eran los tiempos en que el presidente manuel ávila camacho gobernaba el país había un par de hermanitos que siempre iban arregladitos por lo que los vecinos los comenzaron a conocer como los muñecos un día que la lluvia se precipitó sobre puebla los hermanos salieron de su casa para dirigirse a la escuela sin embargo por la tarde no regresaron lo que obviamente causó preocupación entre sus padres así que ayudados de otros vecinos y gente que los estimaba comenzaron una búsqueda sin obtener resultados se creía que cayeron en un pozo pero tampoco los pudieron localizar ahí los dieron por muertos y en su honor se mandó a poner esa fuente ahí hoy se cuenta que a veces cuando uno pasa por ese sitio las estatuas no se encuentran en su lugar y a veces sí pues los niños siguen jugando baja california sur el mechudo esta leyenda es protagonizada por indios yaquis que vivían cerca del mar y quienes para subsistir se sumergían de las profundas aguas para recolectar perlas para posteriormente venderlas en un buen día lograban juntar alrededor de unas 400 piezas pero tenían una tradición lo cual dictaba que la última perla recolectada del día se le ofrecía a la virgen en el grupo de pescadores había uno que una vez terminada la jornada rejegó y queriendo sobresalir entre los demás regresó el agua para sacar una perla más y la cual dedicaría al diablo se sumergió pero éste no volvió a salir ni vivo ni muerto tiempo después se dice que por los alrededores se ha visto a un hombre deambular con el cabello excesivamente largo de ahí su mote y que cuando siente la cercanía de la gente se vuelve a sumergir en el océano Chiapas el sombrero se rumorea que por las calles de Tuxtla Gutiérrez cuando la noche cae sobre la ciudad comienza a deambular un espectro conocido como el sombrerón pero que sólo se le aparece a mujeres jóvenes y que dependiendo del tipo de mujer será lo que ellas apreciarán en él puede aparentar ser un apuesto citadino o un fuerte lanchero o algún otro ejemplar masculino pero eso sí siempre lleva puesto un sombrero de ahí el mote a las feminas les ofrece joyas, diamantes, aretes y demás riquezas para enamorarlas y las que terminan aceptando se las lleva a unas cuevas afuera de la ciudad y nunca más se vuelven a ver cuenta que es el alma en pena de un ladrón que se hizo de una gran fortuna y que cuando lo capturaron y posteriormente lo ejecutaron nadie pidió su alma ni por su descanso eterno Hidalgo, la dama de negro esta leyenda se cuenta en la ciudad de Apachuca, la Bella y Rosa más concretamente en la carretera que va de hecha ciudad a Real del Monte justo donde se encuentra el monumento del ingeniero JJ Clifford ya que en este lugar perdió la vida en un accidente automovilístico se dice que desde el año 1951 se aparece una mujer vestida totalmente de negro con un velo que le cubre la cara hay testimonios de que a esta mujer ya se le ha aparecido al menos dos personas a una le pidió que la llevara al panteón inglés del Real del Monte en donde atravesó las rejas del cementerio y la otra persona le pidió que la llevara a San Bartolo un barrio cercano al panteón municipal de Apachuca pero antes de pasar por donde se encontraba un efigie de la virgen la dama de negro ya había desaparecido el automotor dicen que solo se aparece en esta carretera y en las madrugadas para que si andan por esos rumbos tengan cuidado en la ciudad de Oaxaca cuentan que se aparece una hermosa mestiza de finas facciones, cabello largo y sedoso y negro como la noche con los hombros descubiertos, una mirada tan bella raboso negro y un vestido semitransparente que uno no podría ni imaginarse que en realidad es un espectro que anda en busca de padres inocentes, enamorados o borrachos que dambulan por las calles de la verde antequera los más afortunados que se han encontrado con tan preciosa mujer cuentan que quedan cautivados por su belleza y entran en una especie de trance donde mientras ella les coquetea a los hombres deseosos de tomarla la van siguiendo a fugaces caminatas que en realidad son largas caminatas que duran horas pues siempre terminan en la orilla de una barranca o a kilómetros de donde estaban con ampollas en los pies mientras que los más desafortunados mientras que los más desafortunados no viven para contarlo Sonora Dieguito de la colonia Sonacer en la ciudad de Morcillo hay una colonia que tiene por nombre Sonacer en la cual antes de estos tiempos modernos contaba con un pozo esta historia aconteció en tiempos de la revolución mexicana cuando una señora ya mayor que vivía en los terrenos que forman esta colonia quedó embarazada de milagro debido a ser la manzana de uno de los caudillos de esta gesta aeróbica incluso algunos se atreven a decir que el papá era el mismísimo Pancho Villa el fruto de esa unión fue un niño que nació con síndrome de Down y el cual bautizó como Diego pero a todo el mundo le decía a Dieguito desafortunadamente para el quepeño el ser diferente los otros niños normales descargaban su ira y frustración en contra de Dieguito fue una ocasión en que burlándose de él aventaron al pozo arriba mencionando el juguete favorito de nuestro protagonista el cual era un soldado el juguete que le recordaba a su padre el cual nunca conoció decidió salvar su juguete Diego bajó al pozo que por afortuna de él se había atorado casi al principio por lo que no tuvo que sumergirse más que unos centímetros otro de los niños a ver que salió airoso le aventó una piedra la cual le dio justo en la cabeza lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al fondo del pozo se buscó el cuerpo de Dieguito pero jamás lo hallaron su madre murió meses más tarde con la angustia de no haberlo vuelto a ver el pozo se tapó y posteriormente desapareció pero en ocasiones se llega a escuchar los pasitos y las risas de un niño aunque no se llegue a ver a nadie los que saben la historia cuentan que es Dieguito que sigue buscando su juguete en el pequeño estado de Tlaxcala se encuentran accidentes geográficos de casi toda índole lo atraviesa la Sierra Madre Oriental destacando a los eternos enamorados el Papucatépetl y el Estasigual y del lado suroriente el volcán de la Malinche entre todos esos pequeños y grandes cerros se ocultan lejos del ojo humano unas mujeres que existen desde hace tiempos prehispánicos o antes mujeres que tienen sed de sangre y que solo la pueden saciar con el líquido vital de niños recién nacidos y sin bautizar por eso en las pequeñas poblaciones del estado aún se suele hablar sobre estas mujeres vampiro que cada que nace un niño se comienza a ver y oír cosas extrañas a los alrededores del hogar donde se encuentran el recién nacido si no se quiere que el infante sea víctima de una Tlahualpuchi se debe acudir con brujas para que le brinden protección ya sea de amuletos o hechizos Aguascalientes la niña con cabeza de muñeca cuenta la leyenda que en lo que hoy es el parque de héroes mexicanos en la ciudad de Aguascalientes acondiciona desgracia pues anteriormente aquí se encontraba el aeropuerto de la localidad una niña pequeña junto con su muñeca acompañada con su papá quien se desempeña como mecánico del lugar y de último momento se puso a arreglar una turbina distraído no se percató de la cercanía de su hija con la aeronave por lo que al encender dicho aparato la turbina absorbió y cercenó la cabeza de la pequeña cuando los trabajadores llegaron a querer auxiliar al infante solo llegaron el cuerpo sin vida y no encontraron la cabeza de esta y de su muñeca solo estaba la cabeza hoy día dicen que se parece en el parque arriba mencionado usando la cabeza de la muñeca preguntando ¿quieres jugar conmigo? Baja California la bailarina sin cabeza se cuenta que en Tijuana en los años 20 y durante la prohibición del alcohol en los Estados Unidos dicha ciudad vio un auge de turistas principalmente de norteamericanos porque allí no había prohibición la leyenda se centra en una bailarina conocida como la faraona quien se enamoró de una especie de dandy y con quien a través de trampas y pequeños hurtos en el recién estrenado casino de agua caliente se hicieron de una pequeña fortuna la cual escondieron juntos pero los celos son canijos y en una ocasión la danzante vio a su amado en el brazo de otra por lo que decidió cambiar la escondite del tesoro de ubicación su manta al saber de dicho movimiento quien quiso sacar la verdad de manera violenta y al no lograr sacarle palabra alguna decidió matarla cortándole la cabeza hoy en día en la zona de agua caliente se cuenta que por las noches se aparece la bailarina sin cabeza para orientar a aquellos que se atreven a buscar aquel tesoro mal habido yucatán la mestiza sin cabeza dicen los ancianos que en aquí de una población muy cercana a Auxkubá había una mujer mestiza bastante ejemplar pues la pasaba todo el tiempo en su casa haciendo quehaceres limpiando el hogar preparando la comida para su esposo etc para esta joven mujer tenía un lado oscuro y es que era una experta bruja en las artes oscuras del antiguo Mayab a ella le gustaba tomar forma de criaturas espantosas y salir por las noches preferentemente los martes y los jueves a asustar a la población para que su esposo se diera cuenta cuando dormía le untaba en la nuca una crema preparada para que cayera en un sueño muy profundo pero había un cazador de brujas que con el tiempo contactó al esposo de esta sin que se diera cuenta y le contó sobre el secreto de su mujer una vez que le demostró que era una hechicera le dio una pócima que le echó la cabeza para que cuando regresara por ella no se le pudiera volver a colocar así lo hizo y la mestiza al ver que no podía ponerse su cabeza optó por huir se dice que hoy en día en diversos pueblos de Chucatán se sigue apareciendo la mestiza sin cabeza Jalisco el vampiro del panteón de Belén eran finales del siglo XVIII en Belén un pueblito que hoy queda atrapado dentro de la mancha urbana de Guadalajara en aquel entonces un visitante proveniente de Europa llegó al pequeño poblado a vivir conocido como el conde de Baldón este personaje llamó inmediatamente la atención por sus extensidades pues solo salía en la noche y siempre vestía en negro poco tiempo después en Belén comenzaron a aparecer animales muertos en la comunidad llenados totalmente de sangre pero la gente creía que se trataba de una plaga no fue sino hasta tiempo después ya no eran solamente animales muertos sino también personas hombres mujeres y niños por igual fue una gitana que reconoció las señales y abriendo a la población incluso les dijo cómo enfrentarlo así que los pobladores se organizaron y después de muchas rondas dieron con el vampiro el cual le clavaron una estaca en el corazón y le llevaron al pantillo de Belén donde lo dieron sepultura cubriéndolo con pesadas lápidas que por si algún día despertaba no pudiera salir pero tiempo después el árbol creció probablemente era parte de la estaca que fue clavada y rompió las lápidas pero este sigue siendo cubriendo la tumba del vampiro también se dice que el día que el árbol se seque el chapasagre saldrá de su sepulcro y tomará venganza contra todos los descendientes de quienes lo enterraron Coahuila la taconera la siguiente leyenda contenció en la ciudad de Saltillo Coahuila cuenta que una joven y hermosa mujer vivía con su anciana madre la cual se encontraba enferma y que la hija la cuidaba y le daba sus medicamentos en el día pero llegando la noche se arreglaba se ponía sus tacones y se iba de fiesta otros dicen que iba a ver a su amante así que la noche dejaba a su mamá tapada con una cobija y se adentraba en la oscuridad de la noche se escuchaba el taconeo que hacía principalmente en las calles de Bravo y Juárez la gente ya lo ubicaba como la taconera una mañana cuando la chica regresó a su casa encontró que su madre ya había fallecido y se lamentó porque se preguntaba si ya podía haber hecho algo para que eso no pasara desfallecida del dolor y tristeza creyó encontrar perdón en la muerte y se la vetó un coche en movimiento por lo cual murió instantáneamente pero no acabó ahí tiempo después el taconeo se volvió a oír por las noches y la gente que ya conocía el recorrido de la joven mujer se asomó de sus casas esperando ver a quien producía tan singular sonido pero no había nadie dicen que si la aparece escucharás el taconeo y de la nada saldrá una mujer deformada del rostro trataba de despertante porque saltes de la calle en el momento justo en que pasa un auto para que te atropelle y mueras en la misma forma que ella Nayarit la Sihuanaba el primer avistamiento de este espectro se dio hace apenas un par de años de el primer avistamiento de este espectro se dio hace apenas un par de décadas en el estado de Nayarit dos amigos iban en una camioneta de regreso a sus respectivas casas después de un largo día de trabajo la noche ya se había caído y en aquel entonces la carretera no estaba muy iluminada todavía se destruyeron pues uno de ellos tenía necesidad de hacer sus necesidades así que pararon y se adentraron un poco en el bosque mientras hacía esto vio que la orilla de una barranca cercana estaba una mujer que le daba la espalda así que lejos de sentir miedo se preocupaba pues creía que podría irse a volar y caer en el fondo del barranco así que se acercó para advertir y cuando ya estaba a escasos sentimientos que la mujer volteó fue entonces que aquel hombre sintió el verdadero terror pues la mujer tenía una cara de caballo en lugar de una de una mujer normal despavorido el hombre corrió donde se encontraba su amigo y le pidió que se largaran una vez en el camino acordado no volver a parar en la carretera de la noche en lengua quiche siguanaba quiere decir hermana espectral del abismo tabasco el vaquero fantasma una leyenda que ha servido en tabasco es la que el vaquero fantasma se cuenta que era un ladrón de ganado que con sus robos provocó que un viejo hacendado se fuera a la ruina en venganza de uno de los hijos del dueño de la hacienda lo alcanzó a matar por lo que el alma del cuatero quedó vagando por las tierras tabasqueñas a pesar de que casi no se cuenta sobre él se cuenta que por los pocos lo ha visto se aparecen por los rumos de la región de los ríos otras veces por Chontalpa o por la sierra y en otras ocasiones por el centro si se llega a encontrar de frente lo que se debe de hacer es decir exclamaciones tales como Dios mío Ave María Purísima o Jesucristo Salvador por ejemplo el alma en pena desaparecerá como si no hubiera pasado pero si por el contrario se dicen improperios y entonces esto provará que se tenga un accidente que lleva una muerte segura y una vez fallecido se llevará atrapados el alma de aquel o de aquellos que no supieron respetar su presencia tú estarías a salvo o se llevaría tu alma la Tlanchana desde hace miles de años cuando existían grandes cuerpos de agua en el valle de Toluca se contaba de una métrica criatura que vivía en estas lagunas lagos y ríos la Tlanchana a la cual los lugareños conocidos como Mazaltecas la veneraban y respetaban como si una dulce se tratara pues ella era mitad mujer y mitad serpiente pero era temida por su temperamento los días en que se encontraba feliz se le podía observar en un islote y su cola se ponía de color negro eran esos días que los pescadores agradecían pues la pesca era muy abundante había ocasiones en que la híbrida mujer serpiente le llamaba la atención a un hombre y entonces se transformaba su cola en piernas para andar por la tierra y así se disuelve su objetivo cosa que le resultaba muy fácil pues el hombre era muy bella pues si por algún motivo le daban negativa cambiaba a su forma de serpiente y su cola los enrollaba y los ahogaba en el profundo de cualquier de los lagos hoy la mayoría de los lagos han dejado de existir aún así cuentan algunos que algunas noches de luna llena todavía escuchan el canto de la planchana esperando seducir a otro incauto Colima el alcuiz entre los bosques y montañas hay una enorme bestia que causa el más indescriptible temor a quien se le llegue a encontrar una criatura conocida como el alcuiz la cual al caer de noche bajaba a los pueblos a merodear y cuando se encontraba gente que se atrevía a salir esas horas se llevaba a su guardián en el monte también cuentan que el simple hecho de pasar por ciertas calles provocaba a la gente que vivía que vivía en las casas de estas se enfermaron con calenturán y vomito harta de la gente el perro del infierno decidieron ir a cazarlo y lo fueron a buscar recorrieron todo el valle hasta que lo hallaron lo ataron golpearon y lo bajaron a la iglesia de Xochitlán donde el padre le echó un agua bendita para sacarle al demonio de dicho animal pero este solo provocó que se desesperara y huyera nuevamente a cuenta de sus dominios donde dice sigue desechando a quienes atreven a adentrarse al bosque Querétaro Don Bartolo el Segoviano Corría en el año de 1651 cuando Bartolo Sandeta y Legaspi llegó a la ciudad de Santiago de Querétaro junto con su hermana un conversante para poco tiempo al haberse estarado comentó comenzó inexplicablemente a tener mucho dinero todos los 20 de mayo de cada año Don Bartolo invitaba a la crema y nata de la sociedad a una comida y al final de ésta hacía un brindis el cual más o menos decía así brindo por mi hermana por mí y por el 20 de mayo de 1701 fecha que por parecer muy lejana carecía de importancia pero conforme iba pasando los años la duda de lo que pasaría en esa fecha se iba acrecentando llegó a la espera de fecha y en esa ocasión hubo brindis pero esa noche se oyó una explosión que se invirtió en toda la ciudad y las llamas iluminaron el centro fue hasta que amaneció que los vecinos se percataron que el incidente había sido en la casa de Don Bartolo así que fueron a ver qué había sucedido al entrar encontraron a la hermana estrangulada con una expresión de terror y en la habitación de Don Bartolo lo hallaron a él pegada al pecho con la piel achicharrada sólo haciéndose un exorcismo de cómo lograron bajar la mercancía del techo hoy la casa funciona como oficinas de gobierno sin embargo los guardias aseguran que por las noches se escuchan los lamentos de quienes en esa casa estuvieron Tamaulipas la niña perro ¿en qué se diferencia una leyenda de una creepypasta? la creepypasta es un invento sin fundamentos que se servirán en las redes sociales una leyenda es una anécdota que podría ser real o no pero conlleva un trasfondo justo como sucede en el noreste del país en la ciudad de Tampico con la polémica historia de la niña perro la cual fue captada por cámaras de seguridad y si subirá en internet aunque hay muchas teorías de si es falso o no la historia que hay de fondo es lo que convierte en leyenda pues esta criatura ya había aparecido en la metrópolis hace aproximadamente 11 años se cree que su madre quien tuvo una vida de excesos dio a luz a la niña y al ver que nació deformada creyó que era un castigo del cielo por todos los pecados que cometió así que para que no la juzgaran decidió ocultarla al mundo sin embargo en el 2009 se escapó y fue donde la leyenda comenzó Veracruz el zambomono se dice que el pueblo de tres zapotes vivía a un señor con su pequeño hijo de nombre Juan el cual era un niño normal o eso aparentaba el chamaco como cualquier otro jugaba saltaba gritaba y todo lo refrenta a los niños de su edad sin embargo a la hora de bañarse Juan prefería hacerlo apartado de los demás un día sus compañeros lo inspiraron mientras se bañaba y descubrieron que tenía vello en exceso por todo el cuerpo y aparte una pequeña cola por lo que desde entonces sus amigos comenzaron a llamar a Juan el oso entre otros apodos el vello no cesó y punto cubrió el cuerpo de Juan provocando con ello más burlas hacia su persona harto de esta situación decidió irse a vivir a la jungla que rodea el pueblo y juró que aquel que pasara por allí lo mataría y para que no confundiera a su padre le dio una caracola de mar para que la tocara y supiera que era él al poco tiempo la gente comenzó a desaparecer y por las noches se oían desgarradores gritos gritos como dirían que se encuentra en soledad avergonzado por su actuar y sus crímenes su padre le dijo a todos en el pueblo que para poder cruzar por el monte debieran retocar una caracola de mar si la bestia a la que bautizaron como zambomono no nos atacaría guanajuato la niña en la mina era el año de 1908 y en la ciudad de guanajuato un hecho que estremeció a toda la comunidad en una oscura mina fue hallado en lo más profundo el cuerpo sin vida de una niña de la mayor de 10 años nadie sabía quién era nadie tampoco le reclamó así que todo aquello era un misterio se rumoreaba que era la hija del minero canadiense a la cual ocultaba por padecer de algunos trastornos psicológicos que la hacían violenta y faltecer con cerezas espectrales que llegó un momento que su padecimiento era tan grande que se hizo insoportable y le terminó llevando a la niña le terminó llevando a la mina lugar que el papá conocía bien y una vez en lo más recondito la mató para que ambos no sufrieran más desde entonces los mineros de cualquier mina llegan a ver una pequeña llena de polvo y con la mirada perdida ese sí que la ha bautizado como la niña de la mina Nuevo León el hombre pájaro allá en el noroeste de México se ha dado una manifestación desde hace casi 150 años se trata de una criatura conocida como el hombre pájaro la cual creen vive en algún lugar del cerro de la silla o en el parque de la huasteca dicha bestia ha sido vista en los alrededores de la ciudad de Monterrey y en algunos municipios un poco más alejados como Annaberry o en la frontera con los Estados Unidos a través de los años la gente ha visto al hombre pájaro pero solamente por las noches meredando acechando no se sabe de dónde salió o qué es lo que quiere mucha gente cree que es una especie de épocas prehistóricas que no se extinguió otros creen que es un aligiene algunos más que es un demonio que viene directo del infierno la verdad nadie lo sabe así que si eres de este estado o un día vas de visita ponte atento a todos los cielos nocturnos pues podrías llevarte una sorpresa Quintana Roo el gigante de los pies al revés esta anécdota sucedió en los principios de la ciudad de Cancún cuando esta apenas eran unas cuantas casas y la selva aún dominaba la hoy metrópoli con apenas algunos habitantes y todavía sin hotel alguno un grupo de soldados no mayor a 10 integrantes acampó dentro de la jungla hicieron su fogata y se dispusieron a dormir dejando a uno de guardia en alrededor de una de la mañana cuando el soldado despertó escuchó ruidos extraños que venían al fondo de la selva se percató que las aves que descansaban en los árboles salían volando así que presuró despertó uno de sus compañeros y este otro y así sucesivamente hasta que todos se encontraron despiertos vieron salir entre las males animales que salían despavoridos entre ellos un jaguar por lo que presidieron que lo que fuera que viniera era algo aterrador así que traparon a los árboles al daño una vez arriba un hombre una vez arriba un horrible dor se golpeó en las narices una mezcla de excremento con sangre fría y con moho en la tierra un vera una criatura de unos 4 metros de largo con los pies al revés salió iracundo tumbado llegando a la fogata y apagando con sus pies chuecos desde entonces mientras la ciudad crecía también crecian los avistamientos de la terrorífica bestia que dicen aún suele aparecerse a sus alrededores guerrero la mujer del camión la siguiente leyenda es de cierto modo muy triste pues la protagonista es una mujer que ahorró durante toda su vida para poder cumplir su sueño de viajar a Roma para poder conocer al papa como parte de su evolución el tiempo pasó pero al final después de mucho tiempo logró ahorrar suficientes monedas de oro así que ella lista anunció ayuda a todos a todos los habitantes del pueblo que partiría a Acapulco para de ahí partir de Italia como en aquel entonces la única forma de llegar al famoso puerto era caminando desde su pueblo salir de este de las 4 de la mañana le entramos en el rústico camino que la llevaba al lugar y llevando consigo un candil de petróleo pues aquella noche la luna no asomaba ni un halo de luz lamentablemente al cometer la imprudencia de haber anunciado su viaje unos ladrones interceptaban el camino privándola también de su vida ahora se dice que por la costa en las noches y sin luna se llega a ver una luz que dicen pertenece aún a esta mujer que se le aparece en aquellos que busquen hacerle daño a otros ¿se te parecería a ti? San Luis Potosí se cuenta que en la época colonia de la ciudad de San Luis Potosí vivía una bruja muy poderosa que vivía que hoy en el edificio Arcos Piña en el centro de la ciudad y que tan imponente edificación pertenecía a una poderosa familia que le prestaba el inmueble a la Santa Inquisición para que lo usara como sede esta mujer era conocida como la Maltos y también formaba parte de la Inquisición al ser muy influyente podía romper el toque de queda y se poseaba en una carroza jalada por dos corzales negros se dice en busca de víctimas para sus negros hechizos incluso a los que condenaban a morir a la Santa Inquisición los usaba para dicho propósito pero llegó una ocasión en que mató a dos personas que resultaron ser miembros de una poderosa influyente familia por lo que los guardianes fueron en su búsqueda y la condenaron a morir al público de la Plaza de Fundadores la Maltos sin resistencia alguna pidió un último deseo que la dejaran hacer un dibujo en su carroza para que según ella recordara esos paseos nocturnos que solía hacer así se lo concedieron y la hechicera hizo un dibujo muy real con sus dos caballos todo fue tan real que en ese momento la carroza cobró vida y la Maltos aprovechó la sorpresa de la gente para subir al vehículo y escapar mientras una carcojera de otra tumba razonada por todo San Luis Durango la monja de la catedral durante la intervención brancesa en el país aconteció el hecho de que quedaría en pie la siguiente leyenda que aquí narramos Beatriz una joven hermosa de piel blanca rubia de ojos azules tomó la decisión de enclaustrarse por lo que su padre de familia acomodada dio un gran dato a un claustro donde se quedaría su hija y aparte de o no tuvo una fortuna todo iba bien todo en popa Beatriz era monja sin embargo llegó el fantasma de la guerra y con él las iglesias perdieron propiedades debido a la reforma de Juárez posteriormente los ejércitos franceses se hacían presentes en la ciudad de Durango Beatriz quien había sacado el convento con la promesa de que la dejarían volver cuando las cosas mejoraran afuera de este sólo encontraron dolor y tristeza pero en un giro que dio el destino conoció a Fernando uno de los soldados franceses con quien llegó a tener amoríos sin embargo el soldado tuvo que partir de lo imprevisto por lo que prometió su mala que volvería sin embargo el tiempo pasó y Fernando nunca volvió la monja o ex monja desplagaba todos los días en la torre izquierda de la cátedra de Durango hasta que un día no resistió más ausencia y saltó desde entonces se cuenta el que en las noches se ve una monja embestida de blanco orando en la torre de la antes mencionada Ciudad de México el Agüizot mensajeros de Dios Tlaloc esta criatura mitológica vivía en los alrededores de la ancestral Ciudad de México Tenochtitlán tenía forma de perro con millos y garras afiladas podía respirar bajo el agua por sus características principales era su cuerda que parecía terminar en forma de mancha humana parecía terminar en forma de mano humana se dice que se acercaban las embarcaciones de pescadores que salían a trabajar en el agua de Texcoco muy sigilosamente y entonces comenzó a emitir un sonido parecido al llanto de un bebé por lo que los tripulantes de las lanchas creerían que era un niño que estaba ahogado y se lanzaban el agua tratando de socorrer al infante pero ellos creían que estaba en peligro no era sino hasta que estaba en el agua que se daban cuenta de que los que estaban en verdad en peligro no eran ellos pues el agua hizo clavaba sus garras y colmillos en el cuello de sus víctimas y las ahogaba con su cola mano provocaba enormes olas para que nadie más pudiera ayudar a la víctima afortunadamente al secarse el lago la bestia dejó de existir Campeche la bruja del morro se dice que hace muchos años en Ceibapalaya una pequeña población ubicada sobre la capital del estado de Campeche la gente comenzó a desaparecer pero eso no era lo extraño ya que muchos tomaban la decisión de emigrar lo raro de los hombres que familias enteras son las que desaparecían los más observadores del pueblo en ese entonces notaron una secuencia de las desesperaciones y se dieron cuenta que algo andaba mal por lo que solicitaron la ayuda de un poderoso hechicero que manejaba la magia blanca este último descubrió que una criatura maligna disusada del ser humano engulló familias enteras por lo que decidió poner una trampa haciéndose pasar por uno de las familias gracias a sus pociones y hechizos lograron capturar a la vieja Ishaq la cual encadenaron a unas grutas donde el mar golpeaba por unas olas logrando con esto que el ente maligno se ahogara no sin antes lanzar una maldición la cual decía que ella regresaría en 300 años para vengarse dicen que los 300 años están por cumplirse creen que regrese Sinaloa el nombre sin cabeza en la ciudad de Culacán sobre las vías del ferrocarril a la altura del palacio municipal cuentan que se aparece un horrible espectro que aterroriza todo aquel que se lo encuentra es el arma en pena de un hombre sin cabeza el protagonista de esta leyenda era un empleado que estaba encargado de hacer los cambios de las vías una noche a esto lo invitaban a la fiesta y como en aquel entonces las fiestas duraban hasta el día siguiente el hombre comió bebió y bailó y siguió viviendo y bailando y así hasta que recordó que ya casi era hora de hacer el cambio de vía así que presuroso salió a hacerlo lo hizo y yo un poco cansado de tanto bailar y ya con los efectos de tanto alcohol se acostó a un lado de las vías y se recargó su cabeza sobre una de estas recordó que tenía que hacer otro cambio de vías en la madrugada decidió esperar y descansar mientras llegaba la hora así que se quedó dormido jamás ya jamás despertó ya que entró en su sueño tan profundo que nunca escuchó cuando la locomotora se acercó y la máquina alisarse en la cabeza desde entonces el ánimo suele rondar por las vías tratando de evitar que a otros se suceda una desgracia como la que le pasó a él y con esta última leyenda finalizamos este compendio de los 32 estados de la república sin duda les damos crédito al profe Paco que se encargó de hacer este compendio que se encuentra en Facebook así es que pues si tú tienes una leyenda que compartir de tu estado e incluso si quieres que se comparta pues escríbenos para poderla relatar de una manera más entretenida así es que pues bueno disfruten este puente de allá de muertos nos vemos en un próximo video yo soy Brau muy buenas noches gracias por ver el video Gracias.